En la selva, donde nadie crece la fuerza derecha, madre de hombres, guerreros y mujeres en fuerza. Dioso inundante, diosa de la felicidad, de la felicidad y de la madre naturaleza. Jurado calificador, cinco minutos de tiempo. Su vestimenta suave es confeccionada con insumos del medio, tradicional, de la mujer suave y un vestido o carachi que es unisex. Y consta de un kushma. El cual es una especie de camisón o vestido, homologado en una sola pieza. En color rojo o azul intenso, son utilizadas por las mujeres. El azul claro, se utiliza para eventos alegres. El oscuro en casa y el rojo, para eventos más formales. También se puede incluir el blanco. Lo que no varía es el significado. Representa a la cascada, a la fuerza de vida. ¡Fuerza de vida! ¡Fuerza de vida! Como lleven sus collares de dientes de jaguar. ¡Fuerza de pluma de aves! ¡Fuerza de vida! o un tip, una especie de lienzo de líneas verticales de colores morados, rojo, negro y blanco, vinculados con vegetales. El mismo envuelve la cintura hasta el tobillo y va sostenida a una baja junto a collares largos. Otro de ventos son sus tobilleras hechas en Sevilla y Muñoz. Por último, la pintura facial en patrones de líneas verticales hechas con cinturas vegetales. Sin embargo, esta única prenda se adorna con una vasta cantidad de accesorios artesanales. Observamos collares de dientes de jabón, coronas de pluma de aves. Este traje típico es una creación del diseñador Tubal Tawa. Trajes típicos con identidad amazónica. El traje típico está elaborado a mano, con semillas de árboles nativos de la zona y tronchagidas de diferentes colores que resaltan la riqueza del cantán araquino, arajuno, quichua, suar y guabrani. Este traje representa la flora y fauna con el poderío de jaguar, el tucán, guacamayo y el momo de la selva masiva. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿La explotación de los recursos naturales afecta al cambio climático y por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!